Presidente, pues nos gustaría saber qué se acordó durante la reunión con el presidente de Estados Unidos sobre la frontera y el manejo de la pandemia de COVID-19. La embajadora Marta Bárcena dijo que el vicepresidente de Estados Unidos tocó el tema, no sé si nos pudieran hacer algún comentario sobre este tema. Y se se fijó una fecha tentativa para eliminar las restricciones de los cruces fronterizos, principalmente porque Estados Unidos ha sido riguroso en sólo permitir el ingreso a sus territorios para viajes esenciales. Y bueno, preguntarle, presidente, si invitó al presidente Trump a visitar a México, si usted lo invitó, y si fue así, ¿qué respuesta tuvo y para qué vendría si lo invitó? Bueno, acerca de lo último, desde luego que está abierta la invitación para visitar México al presidente Trump, es un gesto de amistad de parte nuestra. Sin embargo, por las circunstancias electorales no hay posibilidades por ahora de que nos visite el presidente Trump. Nosotros consideramos que era el momento de hacer esta visita por el tratado, era el tiempo oportuno, algunos consideraron que no era así. Sí, pero decidimos ir precisamente porque ya van a intensificarse las campañas en Estados Unidos después de las convenciones de los partidos. Y entonces sí, ya es un proceso primordialmente electoral, entonces ya no podemos nosotros intervenir, no es conveniente, no es prudente, no es adecuado. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Ya se logró el objetivo de encontrarnos para reafirmar el compromiso de trabajar juntos en en la integración económica y comercial de nuestras naciones, incluyendo Canadá, con respeto a nuestras soberanías. Esto es lo que significa este acuerdo, entonces ya logramos ese propósito. Fue bien vista, bien aceptada nuestra visita por empresarios estadounidenses, por el pueblo estadounidense en general, por los medios de comunicación. Nos trataron con mucho respeto todos los medios de comunicación, destacaron la noticia, el encuentro, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal. Todos los medios le dieron cobertura a la visita al encuentro y por eso considero que fue exitosa la visita, el encuentro con el presidente Trump. Y de mucho provecho para nuestro pueblo, desde luego, como aquí se mencionó y lo externó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el mismo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, tenemos que seguir trabajando para operar, para instrumentar el acuerdo, porque hay que promover inversiones, hay que dar mucha información a quienes quieren venir a poner sus plantas en México, hay que trabajar de manera coordinada con los gobiernos de los estados para la apertura o ampliación de parques industriales en nuestro país, hay que mejorar las comunicaciones, hay que pensar en el abasto de gas y de otros combustibles, resolver en definitiva la necesidad de energía de energía eléctrica. Entonces, crear estas condiciones básicas, pero ya está puesta la mesa, es cosa de hacer el trabajo que falta para que de esta manera haya más inversión y se generen empleos y haya bienestar en nuestro país. Es muy importante el que se acepte que nuestra región, a pesar del anterior tratado, fue perdiendo la presencia económica con relación al resto del mundo. Yo di un dato de cómo hace 50 años los tres países de América del Norte representaban un poco más del 40 por ciento por ciento del producto del PIB mundial, es el Producto Interno Bruto mundial, más del 40 por ciento. Y ya ahora sólo tienen los tres países una participación del orden del 27 por ciento, 28 por ciento, en 50 años, del 40 al 27. La participación de la región en el Producto Interno Bruto mundial y se convirtió en una región deficitaria, es decir, se compra más en el resto del mundo que lo que vendemos. Lo que se propone con el nuevo tratado es disminuir ese déficit y equilibrar la relación comercial, que lo que lo que ahora estamos importando como región del resto del mundo lo podamos producir en América del Norte. Y tenemos todo para hacerlo, porque ese déficit significa salida de divisas, pérdida de oportunidades de empleo, incluso altos costos de transporte. No aprovechamos la ventaja que tiene nuestra vecindad, por eso sí es un acuerdo trascendente. En palabras del presidente Donald Trump es el tratado más grande, él mencionó que tiene un acuerdo con China, pero que este es un tratado de más importancia en lo económico y en lo comercial. Entonces, sí es algo importante. El otro tema que distingue este nuevo acuerdo es el trato a los trabajadores. Se contempla que mejoren los salarios, las condiciones laborales, que se garantice el derecho de los trabajadores, que haya democracia sindical. Todo esto no se contemplaba anteriormente, no pueden haber abusos de empresas contra trabajadores, porque eso llevaría a que la empresa sea sancionada. Sí, no hay condiciones justas en lo salarial y en cuanto a las prestaciones laborales. Entonces, sí es algo importante. Gracias. 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 Gracias.